Hoy No sé qué me pasa Cuando yo te miro Se me enciende el arma Y es que poco a poco Yo me he enamorado de él De sus ojos negros Y de su piel morena De sus ojos negros Su cuerpo becerá Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Flamenco son mi duquera Anda y dame un beso Y dime que tú me camela Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Flamenco son mi duquera Desde los chicos me apasiona la costura Entonces estoy trabajando ahora En una carrera en Sevilla Y desde siempre De siempre me gusta la costura Pues allí en la academia de todo Vestidos, fardas, pinzas, de todo A través de flamenca todavía no La mayoría son canasteros Por ejemplo este Este también canastero Tú también Y ya después estás sin como bata Y ya después estás sin como bata Este modelo ¿Te gusta innovar? A mí sí ¿Por qué tienes estos trajes especiales? ¿Qué eres tú? ¿Especial? ¿Tienes muy bien? ¿O por qué no sé? Yo creo que el que enseñe No es esto Porque se me ocurre a mí a la cabeza Y me traqué Y los demás Sí, los tipos con la estación Sí que se suelen ver Por ahí Lo tengo en la cabeza Y ya luego lo voy a ir realizando Primera vez en Aracena Y el año pasado lo hice Con la misma hermana La Reina de los Ángeles En Juntos Y este año Estoy viviendo Aquí en Aracena En mi pueblo ¿Con qué ilusión participas? Yo con mucha ilusión Tengo ganas que me conozcan Desde el pueblo Que vean mi trabajo Y que me conozcan Y que me conozcan Rimos cuando no te vas De noche no duermo Pensando en tu beso Y en mi corazón Lágrimas de amor Y en mi corazón Y en mi corazón Lágrimas de amor Y en mi corazón Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Flamenco son mi dujera Anda y dame un beso Y dime que tú me camela Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Flamenco son mi dujera Anda y dame un beso Y dime que tú me camela Yo estoy en Almonte Tengo mi tienda Taller Y ahí trabajamos ¿Cómo son sus diseños? Mis diseños Esta colección Se llama El día de flores El cual presentamos Este año Además Llevo También muy típico De mi país Que quiero Quiero Estar aquí Un poquito Un lindo Este tiempo Para tierra cálida Es muy apropiado También Tengo algo De alta costura Porque mi pasión Es alta costura Que innovar Criar Y todo eso Es un poco Enseño De estos trabajos También Y Que me guste Y que vengáis A mi tienda A la cena Si conozco Porque ha venido Las maravillas Un ciudad Un ciudad precioso Que me gusta mucho Para estar aquí Tenéis unas chicas Guatísimas Además Para lucir los trajes Muy bien Ya veréis Este traje Complementa Totalmente Del Encaje También de lino Que soy De Lituaria De allí Precisamente Que tengo contacto Y más o menos Trabajo Con esto Estos flores A mano Porque veáis Muchas flores Porque Parece que ha llovido Encima de los trajes Y Algún Diseño Más Yo que sé Todo lino Este también Lino Este también De encaje Envejecidos Que yo he hecho Como Dab Esta Antigua Me gusta Mucho Este traje Traigo Un diseñador Que está Por ahí Que no se ve Mejor Con él Abrimos Y cerramos Con una bata De cola Roja La joyería También Estamos haciendo Artesanite También De piedra Swarovski Arre Eso Todo Estamos innovando Estoy contenta Primera vez Que presente Lo que año Que viene Os sorprenderé Más Adiós Música Mis diseños son diseños de romería, porque mi taller de confección está en Alhaja. Nos dedicamos a las romerías de por aquí, de toda la sierra. Confeccionamos algunas cosas también para el Simó de Sevilla, porque yo... ...en tiendas. En invierno no hay confección de flamenca aquí, no tengo que trabajarle a diseñadores de Sevilla. Y bueno, la verdad es que es muy bien. ¿Cuál es tu trayectoria en el mundo? Pues yo llevo desde bien jovencita, desde edad de 15 años en la costura. La verdad es que son ya 35 años. Y bueno, es mi pasión. Tengo otras cosas también que gasto en la costura. La costura es muy variada, como podemos ver. Hay trajes, sobre todo canasteros, cómodos para la... Son trajes muy alegres, con mucho encaje, mucho bolillo, que es lo que últimamente se está llevando más. Y son trajes, pues, de... Suelo trabajar a medida, ¿eh? Me dedico poco al tema de cortalla, ¿eh? Son trajes a medida, con un diseño muy cuidadoso. Muy artesano, todo muy artesano. Estoy acostumbrada a la sierra y más o menos la gente me conoce. En Llaveral de León todos los años y en, bueno, colaborar siempre con las hermandades que me lo piden. Y ofrezco mis colecciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!